Abra la puerta vaqueros del corral de la manada Que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Abra la puerta vaqueros del corral de la manada Que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que tumbar Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que tumbar La vaquilla tuvo cuates, el de primero del mes Uno le mamá al derecho y otro le mamá al revés La vaquilla tuvo cuates, el de primero del mes Uno le mamá al derecho y otro le mamá al revés Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que tumbar Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que tumbar Yo tenía mi guacochano arriba de los parrales Se lo comieron las aulas que demonios de animales Yo tenía mi guacochano arriba de los parrales Se lo comieron las aulas que demonios de animales Guaco, guaco, pero hay que ver el chulo guaco Yo tenía mi guacochano arriba de los parrales Guaco, guaco, pero hay que ver el chulo guaco Se lo comieron las auras, que demonios de animales Yo tenía amigo a Conchano, que no lo quería vender Allá en la costa me daban trescientos pesos por él Yo tenía amigo a Conchano, que no lo quería vender Allá en la costa me daban trescientos pesos por él Guaco, guaco, pero ahí que era el chulo guaco Yo tenía amigo a Conchano, que no lo quería vender Guaco, guaco, pero ahí que era el chulo guaco Allá en la costa me daban trescientos pesos por él ¡Y a la cancha, cartero! El becerro no ha mamado, el becerro no ha mamado Porque la vaca no vino, porque la vaca no vino Mi chinita lo mantiene, mi chinita lo mantiene Con lo verde del camino Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tu brazo mi alma chinita si me tienes voluntad El becerro no ha mamado Pecerrito que haces hay, pecerrito que haces hay En las llaves de ese buey, en las llaves de ese buey Aquí me tiene mi madre, aquí me tiene mi madre Para que me haga su ley Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tu brazo mi alma chinita si me tienes voluntad El becerro no ha mamado El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes Le vengo a avisar, a sus son animales Se le iban a hogar, un ronzo en la arena Otros en la mar, señor carretero Le vengo a avisar, a sus son animales Se le iban a hogar, un ronzo en la arena Otros en la mar, señor carretero Le vengo a avisar